El técnico administrativo de la Biblioteca Municipal de Tuluá realizó un importante llamado a la comunidad para que las personas que tengan libros los devuelvan. Quisiera hacer una invitación muy cordial a las personas que tienen material bibliográfico, libros de la Biblioteca Pública Municipal y nos lo han devuelto, pues que por favor se acerquen a la biblioteca y nos lo devuelvan. Para el año de 2019 todavía tenemos un faltante de aproximadamente 20 libros, 20 personas que nos deben material de lectura. Por favor, aquellas personas que tienen ese material, acercarse a la biblioteca a devolverlo. Y históricamente tenemos desde el año 2008, tenemos un faltante de más o menos 80 libros. Esas personas que les prestamos libros en el año 2008, 2012, 2013, no crean que nosotros nos hemos olvidado de ustedes. Esperamos que nos acerquen a la biblioteca y nos devuelvan los libros que se han llevado y que nos han devuelto, porque la información de estas personas con su número de cédula encuentran la base de datos y esa base de datos va a estar ahí hasta que nos devuelvan por favor los libros. Norman Muñoz manifestó que si alguna de las personas que tienen los libros no los quieren devolver personalmente, pueden enviar a otra persona, pero que lo importante es devolver el material a la biblioteca ya que son bienes públicos. Muchas veces nosotros, o sea, los libros están a nombre de nosotros los funcionarios y debemos responder ante la administración por los inventarios. Eso hace que nosotros tengamos que hacer actividades con reciclaje, hacer otros eventos que nos generen algún recurso para poder recuperar este material y comprarlo. Entonces, para nosotros es muy complicado que como funcionarios tengamos que hacer eso, porque la última opción es nosotros colocar un denuncio y es algo que uno no quiere llegar. Nosotros somos de las bibliotecas que más tiempo dan en todo el país. La mayoría de bibliotecas lo máximo que da es ocho días para el préstamo de un libro. Nosotros damos hasta un mes para promover la lectura y no cobramos multas. Entonces, esperamos que ese respeto que nosotros le damos a la comunidad por prestar el material, pues no lo devuelvan trayendo el material a tiempo y en buen estado. Gracias.